Premio Nacional de Ciencia, pero sobre todo una gente muy humana, honesto, imagínese cómo lo vamos a cambiar. Ahora invité a Hugo López-Gatell por dos razones, primero porque él está encargado del programa de combate al COVID, es su tarea desde el principio, es público y es notorio que él es el encargado, que además es un experto reconocido por científicos. Pero la otra razón fue también para reconocerle por su trabajo y por la forma en que ha resistido todos los embates, porque cuidado que lo han atacado. Ahí van, entre los primeros lugares. Entonces, lo invité por eso también, porque les produce mucho enojo a los reaccionarios, a los del bloque conservador.